Algunos pasajes de este programa los vamos a empezar a transmitir en vivo con video En vivo con video, además de la radio nos van a poder ver Esto es algo que ya me voy a poner a espiar Porque vamos a ponernos a transmitir por Facebook, ¿no? ¿Ya estamos saliendo? Ah, todavía no No me maquillé Así que bueno, van a empezar a tener estos videos Que después, por supuesto, los vamos a subir al portal ALR Noticias Hablando de eso, antes que arranquemos ¿Estuviste viendo el portal? Sí, vi ¿Qué te parece? Muy lindo, muy lindo Creo que es algo novedoso Obviamente, te dije internamente que faltan algunas cuestiones Sí, estamos aprendiendo Yo no soy experto en las cuestiones La era digital Porque ya esto es una era digital Pero, por ejemplo, los GIF y demás Esas cuestiones yo no las manejo Pero es como que le falta un poquito de animación al portal Le falta movimiento Pero tiene muy buenos contenidos Que es lo fundamental Y bueno, y hacia allá vamos Y le vamos a ir agregando entonces Las columnas habituales Vamos a tratar de hacerlas así Charladas Y para que la gente la vea aparte Van a ver nuestras caras Le han pedido disculpas por eso Pero además van a ver nuestros gestos Ese es un tema Que ese es otro tema A prestar mucha atención a los gestos Muchas veces dice mucho más un gesto que una frase Pero bueno, sacamos una hoja Tema de hoy Y bueno, hoy vamos a hablar de la reforma laboral Y en realidad tiene que ver con todo Porque yo, por ejemplo, en esta parte local No he escuchado a los dirigentes políticos más que nada Dirigentes sindicales sí Porque los toca muy de cerca Esta reforma laboral Que va a ser enviada al Congreso Los dirigentes sindicales sí Obviamente están muy en el tema Ahora, dirigentes políticos No he escuchado a muchos que hayan hablado Si están a favor o en contra de esto Y uno presume Por cuestiones de lineamiento Que San Lorenzo estaría en línea con el gobierno nacional Puerto me parece que no Y paremos de contar Me parece que ahí está En lo que serían cuestiones políticas Dos líneas bien marcadas Tanto San Lorenzo como Puerto ¿Qué es esto? Esto que estamos hablando hoy de la reforma laboral Bueno, básicamente a mi criterio es Volver el tiempo atrás Precarizar Y me parece que los más perjudicados Van a ser los empleados Van a perder una cantidad enorme de derechos Y te estoy hablando Hoy por hoy me toca estar del otro lado Claro, del otro lado del mostrador Del otro lado del mostrador Tener empleados Y en definitiva Si dice Pero a vos te va a beneficiar Sí, me puede llegar a beneficiar en algo Más que nada En lo que es posterior a un despido de un empleado Que ojalá nunca le... Sí, sí, que uno nunca quiere Que nunca quiere, ¿no? Pero me parece que van a perder muchísimos derechos Los empleados con esta reforma Y de aquí se desprende una cuestión Que me parece que vamos a estar De aquí hasta que se apruebe O no se apruebe esta reforma laboral Que para mí es lo que se viene En materia de sindicatos ¿Se acuerdan que Macri El presidente Macri habló Mucho del sindicalismo argentino De que hay 3.600 gremios Que solamente se sientan en la mesa 600 Bueno Sí Para mí De este envío de reforma laboral Se va a desprender La ruptura De la CGT Pero vos decís que Que aparte van a A quedar menos sindicatos O sea que se persigue Que haya menos representatividad gremial No va a haber CGT No va a haber central Me parece que se va a atomizar Y que es lo que está buscando El gobierno para mí Por ejemplo Ya Camioneros Con Pablo Moyano a la cabeza Anunció un paro Para el 6 de diciembre Junto con La bancaria Que es el gremio de bancaria Ahora Si uno se remite A lo que dice la CGT Que es Daer y compañía Están de acuerdo Con esta Con esta reforma laboral Pero Pero con algunos puntos A cambiar Me parece a mí que Es lo que está tratando el gobierno De buscar ese enfrentamiento Entre las centrales obreras Para poder sacar rédito de ello Y de esa manera Tratar el La reforma en el Congreso Rápidamente Y tratar de sacarla Como para Para que se pueda aprobar Está bien ahora Puntos de la reforma Se conocen oficialmente Porque ese es el tema Sí Acá hay algunos de los puntos Que Que serían Las modificaciones básicas Por ejemplo La flexibilización De la jornada laboral Ya de 8 horas No vamos a hablar más Y de horas extras No vamos a hablar más Ajá Ahora vamos a hablar De un banco de horas Y de una jornada laboral Un poco más extendida A ver cómo se entiende Banco de horas Banco de horas Bien A ver Hoy un trabajador Por ejemplo Tiene 8 horas Por convenio colectivo De trabajo Sí señor Estamos hablando De ciertos trabajadores Porque por ejemplo Camionero no tiene horas De trabajo Sino kilómetros Pero en algunos aspectos Tienen 8 horas De trabajo Y se les paga Las horas extras Bien Ahora Esas horas extras Ya no van a contar más Con esta flexibilización laboral Vos vas a poder hacer horas extras Pero después Las vas a compensar Con horas de trabajo ¿Se entiende? A ver Yo hago 2 horas extras Bien Me la van a restar Después de la jornada De 8 horas laborales Que en realidad No van a hacer más 8 horas Ya van a hacer 9 o 10 Depende el empleador Entonces En vez de pagarte Las horas extras Con plata Te las van a compensar Con horas De la jornada laboral Esa es una trampita O sea Digamos Vas a trabajar menos Te van a descontar horas ¿Qué? En realidad Vas a trabajar menos Y vas a cobrar menos En lugar de pagarte La hora Te la descuentan Te la descuentan Después de la jornada laboral Mañana salís 2 horas antes Exactamente Tal cual Ese es uno de los puntos Y es una de las trampitas También otra de las trampitas Que es La modificación Del concepto de trabajo Concepto de trabajo Sí Bueno Viste como es Hoy El concepto de trabajo Rige la relación Entre el trabajador Y el empleador Bueno Esto ya no va A existir más Después de De aprobar En todo caso Que se apruebe La reforma laboral Sí Solamente Va a haber una idea De trabajo Entre En la relación Del trabajador Y el empleador Ya no Está más Ese concepto De relación Entre trabajador Y empleador Bueno Esa es una de las Cuestiones La otra La otra Tiene que ver Con los juicios Laborales Juicios Laborales No entendí bien Eso de recién Pero no importa Vale Seguí No Son palabreríos Claro Los muchachos Que ahora están En una de las Fábricas De los terminales Que dijo Que no Que la relación Va a cambiar Como es eso Claro Ya no Está más La relación Trabajador Empleador Va a haber una idea De relación De trabajador Empleador Cuando ya te ponen Esa idea Adelante La palabra Idea Entonces ya Se abren otras puertas Y va a favorecer Más que nada Al empleador Otro de los puntos Que me parece Que es muy 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 Clave Es la cuestión De indemnización Si Vos Vas a poder Despedir a un empleado Y ya en esa indemnización No va a contar más Lo que es Aguinaldo Y Vacaciones A ver Como para que se entienda Hoy por hoy Vos Despedís a un empleado Y le tenés que pagar Un sueldo por año Si Más las vacaciones Si Más El proporcional De Aguinaldo Y bueno Y también El preaviso Eso ya es una cuestión Legal Que lo puede tratar Algún abogado Laboralista Laborista Ya No va a Entrar más Aguinaldo Y Vacaciones O sea Y también va a entrar Lo que es el despido Sin causa Hoy por hoy No se puede echar A alguien sin causa Porque si no Entraría en juego La doble indemnización Y demás A ver Estamos hablando Todo de una Precarización laboral Estamos volviendo El tiempo atrás Es que ninguna Reforma laboral Siempre fue para Aumentar el sueldo Ni para darte más Aparte de hablar De flexibilización Estamos hablando De flexibilización O sea Que hablas Cuando decís Flexibilizar Estás hablando De doblar Doblar Estirar Bueno Esto es lo mismo Vamos a poner En juego Todos los derechos Que han adquirido Los trabajadores Hasta el momento Por cierta ley Que busca Favorecer A los empresarios ¿Por qué crees Que los gremios De la zona Salvo raras excepciones No han salido A enfrentar esto? Yo creo Que están esperando Me parece que están esperando Están esperando Que entre Al Congreso Porque están hablando Mucho de Sentarse en la mesa O por ejemplo Si se sentó la CGT En la mesa Que hay algunos gremios De la región Que no se ven representados Por la CGT Así es Y esto no lo digo yo Lo han dicho Los propios Sindicadistas Pero Me parece que están Están ahí Agazapados Yo creo que En la primera Beta Que vean De aprobación Hay muchos gremios Que van a Van a salir A la calle Como lo va a hacer Camionero Y lo va a hacer La bancaria Si hablamos de eso Dos gremios Me parece que se va a parar El país El 6 de diciembre Pero que pasa Está todavía Veremos Se pospuso El ingreso Al Congreso Yo para mi Lo que quieren hacer Es que Están tomando tiempo Están midiendo A ver como reacciona Quieren sacarlo rápido Antes de que ingrese El nuevo Congreso Y también se habla Y esto escuchen bien Porque Uno Por ahí No entiende Te dicen Sesiones ordinarias Sesiones extraordinarias Aparentemente El tratamiento Lo quieren dar En sesiones Extraordinarias Que pasa Las sesiones Extraordinarias En el Congreso Solamente Las puede pedir El Ejecutivo O sea El presidente No hay Sesiones Extraordinarias Claro Las extraordinarias Las pide solamente Solamente Y esto va para todos O una mayoría O una mayoría Del Congreso Una mayoría No sé si simple O especial Pero tiene que ser No, tiene que ser especial Pero no No lo No llegan al número Entonces Si el El Ejecutivo Envía el proyecto De ley Se tiene que tratar En extraordinarias Todo esto Tiene que ver A ver Con la nueva Modificación Del Congreso A partir del 10 de diciembre No hay otro O sea Estamos esperando En la nueva Conformación Exactamente Y esto también va Para lo que Tiene que ver Con los consejos Locales Cuando uno habla De sesiones Extraordinarias Quizás están A ver En San Lorenzo Ha pasado A probar cosas El 20 de diciembre Importantísimas Por Dios En sesiones Extraordinarias Y eso ahí Es donde Debemos prestar Mucha atención Sobre todo A los ciudadanos Porque Nos van a modificar Cuestiones Puntuales Que son para ellos Puntuales en realidad Y que van a perjudicar En este caso A los trabajadores En sesiones Extraordinarias Entonces como dice uno Ah Sesiones extraordinarias No le da ni bolilla Es en donde Más la política Mete la cuña Para poder modificar Gonzalo Muchísimas gracias Te vas a poder ver En el portal De noticias Esta charla En un ratito Nada más Va a estar subida En LR Noticias Y se va a poder consultar A la hora que sea El día que quieras Le agradezco Y perdón que no viene maquillado Pero bueno Hay caras que no se arreglan Mirá Ni Ni rovial Necesito un poco De revoque fino Arreglar algunas cuestiones Dale Nos vemos Gracias Gonzalo del Pino Columna política Hoy Reforma laboral Falta un minuto Para las 11 de la mañana Enseguida regresamos Y la radio Cuando lo decidas Donde quiera que estés 93.5 Comienzo de espacio publicitario Responsabilidad